¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está mi carro? Ah, si recibe, está tomando, ¿no? Exacto su control Si voy a tomar el cuerpo, mi mujer me espera, dice mi carro, ¿no? Mira esos garatos, son pocas, solamente caminan, dice ¿Dónde está? ¿Dónde está el garato? ¿Dónde está el garato? ¿Dónde está el garato? ¡Vamos! ¿Dónde está el garato?